La Comuna La Comuna La Comuna Alcide Francichetti Que hoy muchos estarán acá Con sus nietos Y se acordarán De cuando venían A buscar las golosinas Que Alcide llenaba De los chicos Que es lo que hace También el gabinete Juego en hoy Con los pochoclos Con la chocolatada Con los copos de azúcar Y todos esos jóvenes Que trabajan Codo a codo Con la Comuna Para mantener viva Esta fiesta Exactamente Así que bueno Agradecerles nuevamente A todos los que se acercaron A todos los que Están compartiendo Este día Tan lindo para nosotros Que es Celebrar y festejar Nuestra Nuestra fiesta patronal Que es el 9 de julio Y celebrarlo hoy Para poder Compartir en familia Y hacerlo Con todos los amigos Y bueno Gracias a vos Lizy También que estás presente Y a los grupos musicales De aquí de la zona Que hoy hace su presentación Y bueno Y siempre estamos Queriendo que gente nueva Gente joven Se acerque A compartir Su música Sus creaciones Lo hacían los chicos Del taller De taller De folclore Que es una propuesta nueva Que tenemos Desde la comuna local Y bueno Y siempre Agregándole cositas Distintas A esta gestión Que venimos llevando adelante Y que bueno Les agradecemos A todos los que Nos acompañaron Para poder seguir adelante Dos años más Y bueno Y seguir celebrando Estos 9 de julio Este día De la patria Y bueno Hacerlos en compañía Muchas gracias Gracias ¡Gracias!